El micrófono El micrófono Claro, el carrete es por ejemplo Bueno, hablemos seriamente El carrete es por ejemplo cuando tú Llegas una noche No tienes donde dormir Por ejemplo, estás a caseta Y tú tienes que dormir ahí solo Entonces realmente es un fuego Necesitas calentarte Necesitas también un calor familiar Donde hay una persona mayor Lola Lolo No te querís también expresar tu sentimiento Por último es chacotear, ¿cachai? Entonces llegáis a ese grupo Te sentís bien O ellos se sienten bien contigo Mutamente Lo pasáis bien Y ahí te quedáis, po Toda la noche Hola, buen loco ¿Cómo estáis? Loco Ay, no robís cámara Hola, buen loco ¿Cómo estáis? Pueba buen uno Juanín, por jugar mi presente Mochila